Música 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 Y me voy y veinte ¿Te parece y veinte? Esperemos que no haya hielo en los charquitos que hay, pero va a estar buena la carrera ¡36 Fede! Música 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 Hablando de la Patagonia Argentina Música Vamos a ver como nos trata La manzana ¡Gracias! 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 Volvemos a hacer el 1-2 que hicimos en Goya, así que es muy bueno para el equipo. ¡Gracias!